¿Te comprometes a venir el año que viene? ¿A qué? No, me estás distrayendo. No, 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 sigo en el gol. No. ¿El año que viene venís o no? Arreglamos. ¿Listo? Y deberías tener ahí un ya... Más, ¿cómo se dice? Y con más... Qué difícil que se habló de jugar el metegol, ¿no? Sí. La verdad es... Sobre todo... ¡No! ¿Terminó? Paraba usted. Pero no, no era un gol. No, mi Mati, ¿vale? Papá. No era un gol. En la época analógica. ¿Me das la revancha? El año que viene. El año que viene. Gracias, Mario. Es mi paseo por la tele. Por favor, señor. Fabio. Fabio, vení. Fabio. ¿Me entrevistaste? Vení acá, por favor. Nos saludamos nada más, Fabio. Ahí está. ¿Cómo andás? Bueno, nos sentimos muy bien haciendo este programa, ¿eh? La verdad que... No sé cómo se habrán sentido ustedes, pero nosotros la pasamos recontra bien, ¿eh? A pesar de que Mario Pergolini me ganó... Bueno, por un gol, porque era lo único que... Sí. Teníamos por ahí. Dos gallinas, Dios mío. Y un gran abrazo. Y un gran abrazo a toda la gente de Boca, sobre todo en el día de hoy, ¿eh? Bueno, gracias, Mario. Un gran rincón. Esta respuesta que los independientes se lo comieron a Díaz, a propósito. Ahí. Pero me encontré conmigo que viene para hacer la cornice, amigo. Chao. Gracias, Mario.